Noticias Teleguto. Vieron los ánimos cuando elementos de la Policía Municipal y Protección Civil desalojaron un campamento de inmigrantes venezolanos. Bueno, España empató con Alemania. La Roja supo responder a los exigentes germanos. El país ibérico está a un paso de octavos de final. El partido mantuvo a muchos a la expectativa desde el primer momento. Rogério Morataglia nos trae las impresiones. Chicos, están sacando sus nuevos cálculos porque los resultados de muchos partidos no dejan de sorprender. Los chicos vencieron a los japoneses, los marroquíes derrotaron a los belgas y los croatas eliminaron a los canadienses del mundial. Sami Sadot, titular del día en la publicación en redes sociales de la selección de Estados Unidos de la imagen de la bandera iraní sin el escudo de la... En Brasil, un grupo de hinchas muy, muy jóvenes le han mandado a la selección brasileña los mejores mensajes de apoyo. Son bebés prematuros que están incentivando al equipo. El mensaje es que si ellos ganaron la batalla de la vida, los jugadores también pueden conquistar un nuevo triunfo. Ana Luna Peralta nos tiene la historia. Y qué mejor incentivo que el mensaje de estos pequeños guerreritos. Bueno, volvemos al plano nacional. Con el paso de las horas aumentan los retrasos en los vuelos por el mal tiempo que afecta a buena parte del país. Y esto se da en uno de los días de más tráfico aéreo del año, complicando la situación para quienes regresan a casa tras el feriado de Acción de Gracias. Sonia París o Sánchez nos envía. El enfrentamiento entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y la administración Biden por el tema migratorio llegará a la Corte Suprema esta semana. Abbott acusa al gobierno federal de no controlar el cruce de indocumentados. Zulema Salazar nos cuenta qué es lo que va a analizar el máximo tribunal. Y pasamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador caminó codo a codo con su pueblo en una manifestación que él mismo organizó. Muchos apoyan cuando está a punto de cumplir cuatro años en el poder, pero otros piden su renuncia. Raúl Torres conversó con ambos lados sobre la situación política del país. Bueno, Pekín y otras ciudades de China continúan en las calles protestando contra el gobierno por las restricciones del COVID. Y volvemos a Qatar porque echar raíces en ese país hará de pareciera difícil por todas las diferencias con la cultura latina, pero una mujer ecuatoriana nos demuestra que es posible. Ella hizo suya las costumbres del país y se gana la vida como instructora de pilates. Cristina Londoño nos cuenta su historia. Interesante. Juguetes más pequeños y ofertas en tiendas. Le contamos que...